Hola amigos de Mundo Didi, el día de hoy les voy a platicar algo que me sucedió la semana pasada, de hecho ese fue el motivo del por qué yo les compartí el video de robos en Didi y bueno les mostré la forma tan fácil que era poderse crear una cuenta en la plataforma y esto por el intento de asalto que yo tuve la semana pasada. Les platico rápidamente qué fue lo que sucedió, eran alrededor de las 10 de la mañana, fue el día viernes, en ese momento prácticamente todo el mapa de Didi estaba en blanco, no había tarifas dinámicas y solamente había dos zonas muy pequeñas en las cuales marcaba dinámica de 2.6 en una zona y en la otra dinámica de 1.8. Entonces pues yo seguía conectado siempre pues espero que me pueda llegar a caer un viaje de esas zonas y que me cae el servicio. Un viaje de 20 kilómetros, 30 minutos, dinámica de 2.6 a las 10 de la mañana, o sea el viaje estaba excelente y pues obviamente yo por podríamos decir a la mejor avaricia o no sé de qué forma llamarlo, tomé el viaje. Y pues no me había yo dado cuenta del perfil del pasajero, cuando voy camino hacia él, lo observo y veo que dice principiante. Entonces ya ahí como que algo me dijo no realices el viaje, algo te puede pasar, pero pues realmente estaba muy bien pagado el viaje. El perfil era nombre de una mujer, que pues usualmente es lo que ocupan cuando quieren cometer un ilícito. Entonces pues en mi mente fue pues voy a ver de dónde salen. Si las personas salen de un domicilio, pues sí realizo el viaje. Pero si veo que ya están esperando o que llegan de otro lado, pues simplemente jalo y me voy. Pero yo iba yo con algo ya en mi mente de que podía pasar algo malo y es que ya pues empezaba yo a observar que pues es muy complicado que en ese horario una persona quiera pagar bien por un servicio. Es muy extraño, son casos muy puntuales. Entonces mi destino para las personas que son de Puebla era San Lorenzo Almecatla, que también no es una zona que digamos es tan segura. Pero pues bueno, yo dije pues voy a hacer el servicio y llego al domicilio y en ese momento pues yo no veo que hay nadie por ningún lado. Entonces eso me genera un poco de tranquilidad porque digo van a salir de un domicilio. Entonces yo nada más estaba revirando para que no no llegaran de otro lado a los tres minutos de que yo estaba yo ya esperando. Sale la persona, un hombre de un domicilio, se sube al auto, le doy yo los buenos días. No me contesta absolutamente nada. Desde ahí yo también ya estaba yo un poco nervioso porque son conductas que tienen habitualmente las personas que quieren cometer un ilícito. No quieren platicar tanto contigo. Entonces, pero vi que dejó la puerta abierta. Digo bueno, de seguro va a salir ahorita una chica. A los 30 segundos sale una señora y sale otro muchacho. El muchacho es el único que pues sube al auto. Ya en este caso serían dos con el otro que acababa de subir. Y pues la señora simplemente se despidió de ellos. Pero bueno, a mí me generaba un poco de tranquilidad el hecho de que yo los vi salir de un domicilio. Y vi a una señora ya de una edad avanzada. Entonces, pues lo mismo cuando sube la otra persona, lo saludo. No me dice absolutamente nada. Le digo su viaje es para San Lorenzo al Mecatla. Sí, sí, tú dale. Fue todo lo que me comentó. Ya para ese momento, cuando yo avancé unas dos o tres calles, pues sí me empecé a preocupar porque pues venían con gorra, venían con gafas. Tienen el cubrebocas porque evidentemente pues estamos todavía en esta situación de la pandemia. Entonces venían un poco cubiertos y aparte con chamarras. Entonces yo estaba nervioso e intenté hacerles la plática para pues poder ver sus intenciones, qué me decían. Dije a lo mejor yo solamente me estoy generando ideas en mi cabeza y no es cierto. Pero a todo lo que yo les preguntaba, me ignoraban por completo. Entonces yo ya no sabía qué hacer. De momento dije, bueno, voy a parar en algún lugar el auto. Voy a decir que se me descompuso y pues ya. Pero también pensé si me van a saltar, pues ya estoy acá. Ya los tengo arriba. Entonces no me va a salvar absolutamente nada. Tomé ya la pista, pues ya es de alta velocidad y lo único que se me ocurrió en mi mente fue rezar. La verdad iba sumamente nervioso. De repente yo veo que empiezan a voltear hacia todos lados y pues como que me venían viendo a mí. O sea, yo ya desde ahí presentía que algo mal lo iba a pasar. Y de repente cuando reviro yo en el espejo retrovisor, llego a observar que la persona se había metido su mano en la bolsa de su chamarra y veo un pedazo de una pistola. Realmente ahí pues estaba yo sumamente preocupado. Justo cuando íbamos a llegar hacia una desviación para las personas que me ven de Puebla, pues para San Lorenzo Almecatla es seguir todo el recorrido de la pista. Pero ellos me dicen que me va yo hacia la derecha como si me fuera rumbo a San Sebastián de Aparicio. Cuando ellos me dicen, ahorita vas a agarrar por la desviación hacia el lado derecho. En ese momento pues yo sentí miedo y le digo, oiga, pero es que el navegador me... Y entonces ya fue en el momento que con palabras altisonantes me dice, te estoy diciendo que te vayas por ahí o te meto un plomazo. Entonces iba yo muy preocupado. Cuando yo agarro la rotondita, afortunadamente estaban cargando gasolina, eran alrededor de tres patrullas. Entonces lo primero que a mí se me vino a la mente y es que esto ya son decisiones que pues realmente yo creo que pues son al azar. O pues yo que en ese momento puedo decirlo, pues yo pienso que realmente Dios ahí me protegió. Yo agarro, me meto justo a la gasolinería. Y entonces en ese momento se me apaga el auto. Las personas salen del vehículo, se van. Y pues yo simplemente nada más me quedé con el susto. No quise decir nada a los oficiales porque... Bueno, he escuchado un sinfín de situaciones en las cuales tienes que poner después tu denuncia y luego el auto lo retienen. Y la verdad ya no quise hacer más. Yo solamente estaba agradecido porque no me había pasado absolutamente nada. Pero pues aquí es la reflexión. Yo ya tengo bastantes años trabajando en las plataformas. Y aún así, pues todavía caí en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los viajes han estado muy mal pagados. No hay tantos viajes constantes. Y cuando a ti te cae un servicio muy bien pagado, pues tú lo quieres realizar. Aunque en mi cabeza todo el tiempo fue que era un viaje de riesgo. Y aún así, permití que mi integridad estuviera en riesgo. Llamé a la plataforma y como podrían esperarse, no te dan el apoyo de inmediato. Solamente dicen que van a cancelar la cuenta del pasajero. Pero pues bueno, ¿de qué te sirve que le cancelen la cuenta al pasajero? Si realmente es muy fácil poderse crear otra. Entonces esta fue mi experiencia en la plataforma de Didi. Por eso les quise nuevamente compartir el video. De hecho, pues me preguntaron también en el video. Oye, ¿y en Uber pasa lo mismo? No, en Uber no pasa lo mismo. En Uber, desde que tú realizas tu primer viaje, te pide validar tu información por medio de una tarjeta de débito o de crédito. Pero también existe maña para poder saltarse esa situación por medio de las tarjetas digitales. Que eso lo hacemos en otro video aparte para que se den cuenta que pues tampoco es seguro Uber. A mí la plataforma que se me hace más insegura es InDriver. No he tenido ninguna mala experiencia en InDriver porque solo agarro pasajeros que tienen ya más de 10 servicios. Y casualmente intento tomar casi los mismos clientes. En relación a Didi, pues es mi primera mala experiencia. Y en Uber ya he tenido también otras tres malas experiencias que después se las voy a platicar. Este, ¿por qué se me hace también inseguro Uber? Porque Uber no te dice exactamente a dónde va el pasajero. Te da una zona general. Y a veces te dice una zona que tú ves que no es peligrosa. Y te manda justo a una zona extremadamente peligrosa. Que así fue la manera en la que me intentaron a mí asaltar en Uber. De hecho, una vez sí me asaltaron y me quitaron mi celular y mi cartera. Entonces, pues hasta acá el video. Simplemente quiero que hagan un poquito de conciencia de que pues a veces si algo presienten que puede salir mal, mejor no realicen el viaje por ganarse unos pesos de más. Que tengan un excelente día y hasta luego.